Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patrick Jordán Hoy os he preparado un vídeo de trucos relacionados con el cabello que debéis saber porque quizá os salvan de un apuro Este remedio casero va genial para neutralizar el color verde de nuestro pelo Muchas veces no os das cuenta hasta que alguien os dice Eh, ¿tienes el pelo un poco verdoso? Esto suele pasar en los cabellos rubios, castaños, ceniza o si os gusta jugar con los colores fantasía Es muy fácil, tienes que coger ketchup normal a temperatura normal, sin picante, sin nada y aplicarlo como si fuera una mascarilla y dejarlo reposar de medios a puntas o donde tengáis ese tono verdoso Realmente es súper fácil y funciona Ya sabéis que para conseguir un rizo natural necesitáis el difusor y que no va bien tocarlo demasiado Pues bien, si no tenéis el difusor podéis utilizar un colador Este iría bien pero podría ir mejor si tuviera los agujeros mejor repartidos y simplemente introducimos el cabello húmedo dentro del aparatín y le vamos dando aire progresivamente Es un truco fácil que os puedo sacar de una pudo Este truco es un truco que utilizan en las peluquerías pero suelen ser esos trucos que no compartes Es utilizar azúcar en el tinte si tienes el cuero cabelludo sensible o sufres de picores ¿Qué hay que hacer? Pues cuando haces la mezcla del tinte añades una cucharita de azúcar y luego lo aplicas como normalmente Esto cierra los poros permite que no coja tanto el tinte en la piel y además te deja el cabello mucho más brillante Ya os compartí un truco que comenté que podíais aplicar papel de aluminio en las placas de las planchas para deslizarlo cuando tenemos la mascarilla Pero otro truco para que la mascarilla penetre mejor es coger mechones, aplicar la mascarilla cerrarlos con paquetitos y darle calor con las planchas Lo dejáis reposar y esto hará que vuestra cutícula quede más cerrada y el cabello quede mucho más nutrido Así que podéis probarlo y contarme qué tal Este truco en realidad me lo dejasteis en los comentarios y confieso que no tenía ni idea y me parecía un poco raro y por eso lo puse en práctica Consiste en desempañar los cristales del baño para podernos peinar rápido y el truco consiste en coger o bien pasta de dientes o bien un champú neutro o bien crema de afeitar Esto lo aplicas en el cristal lo dejas unos segundos y luego lo retiras con un paño poco a poco Funciona de verdad, me sorprendió así que lo podéis probar Este truco parece un poco obvio pero marca la diferencia En mi caso yo tengo el cabello un poco encrespado y si me lo seco un poco a lo loco con el secador si intento luego pasarme las tenacillas no queda como me gusta y no dura tanto queda así como un poquito bruto y feo ¿Vale? Pues ¿qué hay que hacer? Primero hay que trabajar el pelo Os aconsejo que cojáis espuma de volumen Sí Le apliquéis mechón a mechón y con el secador y el cepillo primero lo trabajéis para dejarlo liso no hace falta que esté liso completo pero que quitemos el frizz y luego con la tenacilla ya lo vamos trabajando La fijación le da forma y cogerá mucho mejor el rizo y nos quedará mucho más bonito y más marcado y además nos aguantará mucho más Siempre para no manchar la piel cuando os teñéis os aconsejo que os apliquéis en los bordes vaselina o un poquito de aceite pero si os habéis manchado hay un truco muy viejo muy fácil pero que sigue funcionando y es con coger ceniza y frotarlo con un algodón húmedo por toda la piel donde os habéis manchado es un truco que de verdad funciona yo lo utilizaba cuando estudiaba peluquería y que podéis probar en casa Si os cortáis el pelo y dejáis vuestra camiseta hecha un desastre el baño hecho un desastre un truco muy fácil que en realidad es un truco para coger los pelitos de los gatos es coger guantes de cocina esos de látex o los de toda la vida y pasarlo por la camiseta ya veréis que es mucho más fácil que se queden pegados en el guante y iréis mucho más rápido Ahora os voy a enseñar cómo hacer una trenza diferente que queda así como doble de una manera muy fácil debéis coger el cabello hacer tres particiones y abrimos el cabello de un extremo y pasamos el mechón del centro el mechón del centro que estaba dividido en dos queda en uno y luego hacemos lo mismo en el otro lado abrimos el mechón del extremo que pasa el mechón del centro y así en cada cruce seguro que ya sabes que la cal en el agua puede dañar nuestro cabello pero muchas veces es la causa de tener el cuero cabelludo sensible de que nuestro pelo esté opaco sin brillo si gastas mucho champú si cuando lo aplicas cuesta de que haga espuma y tienes la piel con muchos picores a lo mejor el agua de tu casa tiene demasiada cal hoy vamos a hacer una prueba para saber si tiene o no tiene cal y aquí tienes que coger dos botellas una con agua embotellada normal y la otra con agua del grifo y luego vamos a aplicar la misma cantidad de champú y agitamos fuerte más o menos aplicamos la misma cantidad y vamos a hacer la prueba empezamos bueno claramente si os dais cuenta esta es la agua embotellada y esta es la agua del grifo que además está un poquito caliente y como veis cuesta que coja espuma si tiene mucha cal os podéis hacer el último aclarado con agua destilada o agua normal o si no agua con un poquito de vinagre de manzana bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado dejadme en los comentarios vuestros trucos mejor guardados los que siempre utilizáis y os funcionan y así mis 10 trucos se convierten en muchísimos más y así es mucho más útil que truco os ha sorprendido más cuál es el que ya sabía y también lo podéis compartir aquí debajo os espero en facebook twitter instagram en todos mis canales y como no en la web de secretosdechicas.com donde tengo allí todas mis cosas y mis consejos no os olvidéis de darle a la campanilla para recibir las notificaciones de mis vídeos que si no no os enteráis os mando un beso muy fuerte y nos vemos pronto chao chau Gracias por ver el video.